Hoy no voy a hacer un video, yo estoy muerto, yo me levanté temprano en la mañana a lavar el carro y de hecho a buscarle el laboratorio y quiero dejarles saber que no tengo nada, así que por lo menos estoy súper contento, salió todo bien y nada, dejarles saber que no voy a hacer un video hoy porque, pero de hecho tengo algo grabado para mañana, así que espero compartiérselo a ustedes pronto, te veo, bye.